Ousmane Bendele, Ousmane se rompe, Ousmane lesione, no ya hablando en serio, es que Dembélé tiene un calvario increíble, esto que están viendo aquí de fondo son 700 días que ha estado en lesión desde que está en el FC Barcelona, no es ninguna broma, elongación, muslo, molestias en el muslo, molestias en el muslo, desgarro, molestias en el muslo otra vez, desgarro, tobillo, desgarro y muslo, es decir ese muslo está hecho una cagada. Si fuese un muslo para comer, ya saben, de una vaca, te estarías comiendo un muslo todo lleno de cartílagos ahí horroroso porque la pobre vaca se habría roto tantas veces que ya no valdría nada, te lo venderían como carne de mala calidad. Aquí lo que estamos viendo es un jugador que lamentablemente tiene una irregularidad terrible por culpa de las lesiones y sinceramente para lo que está ganando toda esa cantidad de lesiones, tú no te puedes permitir tener en un equipo que aspira a ganarlo todo una persona que va a jugar menos del 50% de los partidos que ha tenido. Actualmente lleva 105 partidos jugados, 100 partidos lesionados. Entonces, Dios santo, Dios santo que se ha pasado la mitad del tiempo en su casa jugando al Fortnite, viendo un yeso en la pierna o algún vendaje o alguna cosa así. A ver, que no le deseo mal a nadie, que espero que se mejore y espero que pueda tener una calidad de vida digna, pero yo creo que para el fútbol ya no sirve y no sé si realmente el Barcelona debería conservarlo o mejor mandarlo al demonio.